Hola, buenos días, quería comprar esta pantalla para la mujer que viene de Italia, entonces ya como han visto muchas de ellas, han visto la pintadeza. Sí, están hechas de Ecuador, son de Zella, está hecha mano, va de mil, 500 euros, y es muy práctica. ¿Y se podría llevar para bodas, ya con una con todo o...? Sí. ¿Con todo? Sí. ¿Y cuál te gustaría? Elis. ¿Y no hay una rebaja que no puedas hacer como algo? No, estáis a mano, estáis a mano. ¿Pero? A ver. No, muchas. ¿Puedo tocarlo? Sí. Es bueno. No, es. ¿Y esa cosa no te cuesta? Yo creo que no. Y yo... Sí. Yo pienso que sí. ¡Corto!